Inicia el aeroshow 2013 en la ciudad de Chihuahua. Al término de la administración de Marco Pesar se va a celebrar este viernes, sábado y domingo de octubre. El 4 de octubre está volando, no bien dicho navegando uno de los globos aerostáticos por la ciudad de Chihuahua. Aquí podemos observar el rumbo que lleva esta navegación del globo aerostático. Está en pantalla y se dirige hacia el centro de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!